Los autos pasan a gran velocidad El viento trae a mí un susurro extraño Me va envolviendo una complicidad Y en derredor el mundo verme Hay que despertarlo El arco iris es una señal Un pacto con Noé Y un nacimiento en el ocaso Que me ha llenado de felicidad Por esparcir su luz Irla sembrando Muchedumbres piden sin razón Un sentido de ser equivocado La gran ruta les oscureció Dando vueltas sin llegar a ningún lado Bajo el sol reina el vicio El mercado del placer Por eso voy a sembrar la luz La mentira, el prender, el dinero y la diversión Voy a sembrar la luz Voy a sembrar Voy a sembrar Voy a sembrar La luz Voy a sembrar Voy a sembrar Voy a sembrar La luz La gente corre a un taxi bus que se les va Mientras se pone el sol las calles se disfrazan Se disfrazan, un policía hace un rato me pidió el carnet De pronto es otro que le cobra a una muchacha Un viejo pasa sucio y tengo una moneda para dar No puedo ver su alma pero el perro ladra Es menos peso en el bolsillo y es pesar Y más espacio que en el corazón se ensancha Vivo en esta dimensión Pero tengo espacio reservado Todo lo que pueda cosechar Y serán mis tesoros en lo alto Bajo el sol reina el vicio, el mercado del placer Por eso voy a sembrar la luz La mentira, el prende, el dinero y la diversión Voy a sembrar la luz Voy a sembrar Voy a sembrar, voy a sembrar, voy a sembrar la luz. Voy a sembrar la luz.